¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Ven! ¡Judy Rose! ¡Detente! ¡Perdimos a ver! ¡Judy Rose! ¡Detente! ¡Detente! ¡Regresa! ¡Perdimos a ver! ¡Judy! ¡Judy! ¡Perdimos a ver! ¿Cómo? ¡Perdimos a ver! ¡Santo Dios! ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Estuve gritando! ¡Regresa por él! ¡Zombie! ¡Ahí vienen! ¿Qué debo hacer? ¡No quiero dejarte aquí! ¡Regresa por él y tráelo! ¡Estas no son las llaves! ¿Qué? ¡Estas no son las malditas llaves! ¡Van! ¡Que demonios van a hacer! ¡Van! ¡Van! Está en sótano, Helen. Ya no hay nada que podamos hacer aquí. Sí, haz lo que él dice. Trataremos de llegar al pueblo, por lo menos yo sí. Y si puedo traer ayuda, yo regresaré. Tranquilízate. Vamos. No dejes a Ben. Debemos esperar a que Ben regrese. Esperaré lo más que pueda, Helen, pero ahora te quiero.